Hola, bienvenidos al sorteo 4072, estamos en Chancel Dorado mañana y para hoy miércoles 17 de noviembre nos acompañan. Los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido, también seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co. Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Y este es el ganador número 5779, lo verificamos, 5779, 5779, número ganador, delegado, ¿esto es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todos.